Siendo revisado por el Servicio Médico Legal para el proceso Y va a demorar la entrega y además que el gobierno se había comprometido a solucionar la paz Por razón, porque está en Venezuela Entonces, desde la que estaba resucitando y colaborando para toda la edad Y obviamente para que la edad se le consiga No sabemos, como lo ha dicho la familia, se ha preguntado en su día de ayer Si una que me entrega, pretende volver a Venezuela con el otro rato de rolar o quedarse en el día 20 Gracias, estén bien, nos bendiga La verdad, la verdad es un compromiso, hay que ver la misión Gracias, estén bien 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 Gracias, estén bien